¡Buah, chaval! ¡Pero esto qué es! Muy buenas, chavales. Yo soy Friki. ¡Celto! Y como veis, tengo preparado el croma. ¿Por qué? Porque vamos a probar el Guerra Mundial Z. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Vamos a jugar una partida rápida para probarlo, ya sin escoger personaje ni nada. Vamos a darle Brea. O sea, que somos un escuadrón. A ver, ¿cómo va esto? Intento matarles de headshot. Oye, que vienen por todos lados, tú. Espero tener balas para todos. Hostia, puta. Que lanzar una granada, tío. Vale, o sea, el botón central de ratón, lanzar una granada. Cae aquí. Vale, ¿cómo cambio de arma? Vale. En los números. Previsible. ¿Esto qué es? Es muy oscuro, tío. Oye, ¿qué tengo aquí a uno? Pero, chavales, cubrime un poco. Oye, ¿cómo se matan a los que tienen chalecos? Oye, ¿cómo se matan a los que tienen chalecos? ¿Esto qué es? Jolín, macho. Es que no me dan un respiro. Menos mal que no hay fuego a mí, güey. Pero le estoy disparando más a mis colegas que a ellos. A ver. Alambre de espino defensivo. Ya tengo botiquín. Munición. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sacadme a este bicho! ¡Por Dios! Necesito una ducha, dicen. No sé cuál es la mejor arma. Ni cuál es la peor. Alambre de espino. ¿Pero para qué quiero yo alambre de espino? Bueno, a ver. Hay que ir por aquí. Estas puertas no se podrán abrir, ¿no? Claro que no. Por aquí no puedo saltar. A ver por dónde van estos. No me dicen por dónde. Ah, por aquí. Venirse por aquí. Por el lurker. Creo que era mejor la otra arma, ¿eh? Él, otra arma. ¿Pero quieres dejar a mi colega, tío? Voy a ver si puedo dar el brillo a esto. Vale, le he dado brillo porque no veía un cagado. Así sí. Equipamiento lleno. A ver. No me podían soltar el loot. No me podían soltar el loot de estos bichos. Lo paso de mi equipo, tío. Voy por libre. Soy un alma libre. Perdona. Perdona. Vale. Esos últimos disparos no. Pero los primeros... Le tienen la cabeza sí o sí, ¿eh? Tío, es que nos vienen de todos lados. No sé cómo se ataca cuerpo a cuerpo. Ah, vale. En la F. Es que te disparo, sí. Yo disparo a todo lo que se mueve. Si tú te mueves, te dispara a ti, muchacho. ¿Quieres vivir? Pues no te muevas. Seguidme, muchachos. Que me conozco el camino. ¿Alguien en casa? Ya tengo un botiquín. Pues... Lo bonito sería saber cómo se usa. Vamos para arriba. ¿Qué es esta? Torreta automática. Vale, ¿y cómo se monta esto? Aquí. Ah, es automática. O sea, que no tengo que hacer nada. Tengo que bajar otra vez. Vale, ¿y ahora qué? Barricada. A ver. Ah, muy bien. Primero lo rompo, después lo pongo. Genial. Joder, tío. No veo un cagado. Y ese tío, ese colega mío, ¿por qué no me aparta de ahí? No me vengo por fuera, tío. Soy un fucking kamikaze. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacadme a este bicho de aquí, por Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que bajar, tío, porque no sé. A ver, tengo que ir para abajo. Me estoy mareando yo y estos se marean conmigo. A ver, alcanzado. A ver aquí. A ver qué hay aquí. No. A ver. Es del otro lado. Por aquí se puede ir. Buscar. Hay que buscar otro maletín aquí. Esos son los toros estos que decían que embestían. Se conocen. A ver, chavales, he buscado un maletín por aquí. ¿Qué pasa? Que por aquí no puedo ir, claro. Qué poca agilidad tienes que no puedes subir por ahí, muchacha. Apúntate a Crossfield o a danza clásica. Por qué, madre mía. Vamos para arriba, a ver. Tengo a la de chavala reventada de tanto correr. Mira, como te levantes. Después de darte dos tiros, como te levantes, chaval. Te reviento. ¿Esto qué es? Bote King. Pues para mí. Vale, el bote King no me cura del todo. Aquí ya está, tío. Estoy yendo en círculos, macho. Ah, joder. Se apareció aquí. Y no estaba. ¿Estaba aquí antes ya o no? No lo sé. ¿Por qué siempre me pilla a mí, tío? ¿Qué pasa? ¿Mis colegas no te molan o qué? A ver. A ver, tengo que venir por aquí. ¿Puede ser? Bueno, ¿esto qué es? Nada. Hola, chaval. ¿Por querer usar el melee? Bueno, tío. Pase de mí. Yo voy a la zona. ¿Es que cómo llego ahí arriba? ¿Para abajo? Vale. Me vale. A mí me da igual. Con tal de llegar. Ay, aguantad, chavales. Aguantad. Vosotros podéis. Pero vendrá un bicho que estoy yo solo. Y me reventará. Vale. Hay que soltar a este. Pues te deseo suerte con eso, chaval. Porque me más manco yo a esto. Como que es mi primera partida. ¡Guau, chaval! Creo que esto necesita... No tengo ni a yo arma pesada. ¿Pero esto qué es? Tengo miedo. Necesito un arma pesada, tío. Y lo que tengo aquí es una... ¡Esta de aquí! ¡Esta, esta, esta, esta de aquí! Ahí estamos. ¿Dónde está el helicóptero? Ahí. Tío, son demasiados. Yo me cargo a los que están trepando. Vosotros a los otros. Ya veo que están atacando el helicóptero ya, pero... ¿Quedan más? No quedan, ¿no? Joder, tío, es que no tengo balas para todos. No tengo balas, tío. A ver si puedo montar aquí una torreta automática y yo aquí haciendo el mongolo. Tío, estoy sin balas. ¿Dónde hay balas aquí, tío? No tengo balas. No tengo balas. Aquí hay cosas. Ahora sí. No me conozco las armas, pero oye. Oye, las armas que tengo son una puta mierda, tío. A ver esta. De ráfaga. Sí, señor, mi favorita. Qué sarcasmo, ¿eh? Creo que tendría que montar otra torreta. Seguro que se puede montar en algún lado. Pero aquí no veo dónde. No está, ¿no? Oye, si tiran unos pedos bárbaros estos, ¿eh? A ver si sigamos. Voy a necesitar balas en breve, me parece. Me voy a chutar, ¿eh? Me voy a meter un chute. A ver aquí qué hay. ¿Dónde puedo colocar la torreta, tío? Ah, puedo usar esta torreta. Esta... Aquí es donde hay que colocarla, vale. Oye, no le doy a uno, pero... Pero tiene que ir acojonados, ¿eh? Es que lo sabía, tío. Tiene que haber una forma de rodar o apartarse rápido. Lo mismo debería jugar el tutorial, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Vale, estoy ya sin balas, tío. Estoy ahora mismo editando el vídeo y seguro que estáis diciendo lo mismo que yo. Pero usa la torreta, gilipollas. Necesito balas, chavales. Pues me voy a quedar sin... Vale, por fin. Joder, tío. Es que no tengo balas. Muy, muy difícil. No se puede decir que sea, ¿eh? ¡Victoria magistral! Bueno, como habéis visto, soy bastante manco. Manco tirando a manquísimo. Pero bueno, es que era mi primera partida, ¿vale? Y como habéis visto también, las partidas son muy frenéticas. El juego en sí mola, pero un huevo. Estoy deseando probarlo online con mis colegas. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos nuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale, dale. Mueve el culito como... ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Suscríbete al canal!